hola mis amigos de más que leer cómo están bueno para el día de hoy traigo un taller de lectura comprensiva muchas veces nos pasa en el colegio que nos ponen a leer cierto texto cierto libro y no entendemos absolutamente nada de lo que dice y entonces es cuando salimos con la excusa yo no entendí no me gustó pero vamos a demostrar con este taller de lectura comprensiva que no siempre algunas palabras que no son tan comunes para nosotros pues nos indican que entendamos o no entendamos el texto a qué me refiero vamos a explicar rápidamente vamos a hacer esta lectura esto no es nada de doble sentido no son groserías ni nada por el estilo simplemente palabras sacadas de otro mundo que vamos a analizar y dice así lo rob yo serdí en el catón socre un bancote el graso estaba cantamente linendo no lo plineó una para josia y un parijot estaban plinando a mi hendidor estaban gribando atamente qué quiere decir esto que quiere decir esto no es capaz de contar con el la luz que quiere decir esto no lo hacemos pero vamos a repasar según las dedidades lo rob yo serdí en el catón Thirty Acht sopre un bancote El graso estaba cantamente aansa no lo aplineó una para josia y Parijot Estaban plinando a mi hendidor Estaban gribando atamente Bueno, muy difícil, ¿cierto? Pero vamos a ver si somos capaces de contestar unas preguntas En este texto, como nos dicen en las preguntas del IFES, las pruebas a ver o algún profesor en nuestro colegio Del anterior texto, responda ¿Dónde se herdió el escritor Plotrod? ¿Dónde se herdió el escritor Plotrod? Ah, en el catón Aquí encontramos la respuesta, en el catón Segunda pregunta ¿Pliñó al graso? No, no lo plinió, mira aquí está la respuesta, no lo plinió Tercera y última pregunta ¿Estaban gribando atamente o sanamente? Y la respuesta está acá Estaban gribando atamente Bueno, nos damos cuenta que teníamos tres preguntas ¿Dónde se herdió el escritor Plotrod? Pues, en el catón, ¿verdad? ¿Pliñó al graso? No, no lo plinió ¿Estaban gribando atamente o sanamente? Atamente, esa era la respuesta, ¿no? Y lo sacamos del texto Entonces, miren lo importante Lo que es compatible A veces sacar una buena nota, pero no entender nada Aquí lo importante es aprender Esto es una reflexión para los profesores y para los alumnos Que muchas veces memorizan para sacar una buena nota Pero, en realidad, no entienden nada Encontramos el versus La pelea entre memorizar y comprender ¿Qué será mejor? Comprender Siempre es mejor comprender Saber de qué estamos hablando Así que la invitación, mis amigos de Más que leer Es a pensar A comprender y a pensar No porque tengamos unas palabras extrañas Simplemente ¿Quiere decir que no entendamos? No Sí podemos sacar un análisis del texto Siempre y cuando Pensemos y comprendamos Hasta una próxima, mis amigos Chao